Mira, sí, hay cosas muy relevantes que destacar en los deportes, pero, pero, también hay un momento crucial que tenemos que tomar en cuenta y es la muerte de un figurón de la NBA, Bill Russell. Vamos a escuchar esto, vamos a ver esto y volvemos. En la quarta de la quarta de Blake Griffin, line of a loving from the field, I would kick your ass. Ahí está mi querido Jaime, sí, Bill Russell, a los 88 años lo decías, jugó solamente con los Celtics de posto, una larguísima trayectoria, 56 al 69, 13 temporaditas, máximo ganador de anillos, mira qué bonitas imágenes. Sí, oye, y ese es de esos deportistas que hoy ya no existen, mi querido Héctor, esos deportistas que se vinculan con un solo equipo, en este caso con una sola camiseta, y ya, y hoy cuántos quisiéramos que no hubiera así, ¿no? Bueno, pues, la verdad que ya no los hay, ahorita lo que todo cuenta es la lana, el billete, no hay amor a la camiseta, 11 campeonatos, 13 temporadas como jugador, dos de ellos lo ganó como player coach, o sea, jugador y también como coach. Y bueno, también impuso una manera de jugar definitivamente, dominante, y siempre algo que hay que destacar, luchando contra la discriminación, además de que nos regaló duelos extraordinarios con otro gran atleta, Wael Chamberlain, otro muy longevo profesional, 14 temporadas, los dos altísimos, ¿eh? Sí, Russell, dos ocho, y Chamberlain, dos dieciséis metros, ex de Filadelfia, Warrior también, ex Laker, bueno, ¿qué tan importante? Que mira, Jordan llegó a decir esto, pionero como jugador, como campeón, como entrenador, nada menos que entrenador negro de la NBA, y quien abrió camino para muchos otros como él, que después acabarían siendo figuras. Esta es la vida de Bill Russell, un atleta en todo, en toda la extensión de la palabra. Y las nuevas generaciones, pues, no lo tomarán mucho en cuenta, pero estos hombres abrieron brechas en su momento. Seguro, primero, por el tema racial, bien lo comentas, mi querido Héctor, segundo, por lo que significa también estar atendiendo una sola camiseta, la vinculación con un solo equipo, y tercero, pues, una de estas leyendas, como pocas veces se ha tenido en el básquetbol, ya, se le da el último adiós a Bill Russell, mi querido Héctor. Bueno, así, dejamos este tema, dan más ahí para recordar, básicamente... Sus palmarés, ¿no? Es un gráfico, sí, a ver, ¿tú qué ves mejor, Jaime? Cuéntanos, once anillos, ¿y qué más? En trece temporadas, un oro olímpico, cinco veces MVP, en la NBA, que es la liga, la más grande de las estrellas de los Estados Unidos, y doce veces All-Star, de ese tamaño es la leyenda de Russell, que dejó de existir el fin de semana, mi querido Héctor. Bueno, un caso excepcional, lo dejamos ahí, porque esta sección va a ser para imágenes de impacto, pero cuando se den este tipo de situaciones, lo recordaremos, definitivamente, porque son personajes que cambian la historia.